Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Qué alegría siento yo en el alma Nadie en este mundo logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo A los ricos sin Cristo se oponen Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Y esta cerca va yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Que estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Ya se está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Pero los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Dios le bendiga mis hermanos